Un saludo cordial para todos nuestros seguidores a través de nuestra cuenta de Twitter y de Facebook. Gracias por acompañarnos a través de Caravana Televisión. Entre bailes, música y color, la unidad educativa José Domingo de Santisteban organizó sus olimpiadas. El Mundial de Fútbol fue representado en cada año escolar. Con el ingreso de los equipos se dio inicio a la inauguración de las olimpiadas de la unidad educativa José Domingo de Santisteban. Cada uno de los años básicos se identificaron con los países que participan en el Mundial de Brasil 2014, además con otras naciones mundialistas. Sí, vamos a hacer el campeonato completo, tanto de niños como de niñas, jóvenes y señoritas, para que salga siempre un ganador. Y eso va a ser posiblemente a fin de año que ya entreguemos nosotros las medallas y los trofeos respectivos a cada curso. Bueno, nosotros aquí estamos permanentemente trabajando para que los alumnos no solo hagan sus estudios, sino que a través del deporte se puedan desarrollar, incluso en muchas ocasiones se les da un futuro profesional, así que combinamos la parte cultural con la parte física. Todos los estudiantes vestían de acuerdo al país que representaban. Además, estuvieron presentes varias mascotas. Pancartas con leyendas referentes al evento se podían apreciar. El baile de las cheerleaders animó el acto. Los mejores deportistas de la institución fueron los encargados de portar la llama olímpica, que luego fue encendida en el pebetero para de esta manera dar inicio a los Juegos. Pero lo que pudieron observar el día de hoy en los Juegos Deportivos en la Unidad Educativa Santisteban, lo hicimos solo en dos semanas, una rutina de tres minutos con acrobacia, gimnasia, baile, vuelos y pirámides. ¿Cuántas chicas tienen ustedes? Tengo 32 niñas, pero los 400 estudiantes de escuela lo quieren ser. Cada año la Unidad Educativa José Domingo de Santisteban organiza sus olimpiadas, donde se resaltan diferentes acontecimientos. Este año por estar futbolizados se reflejó el Mundial de Brasil. El próximo año veremos con qué nos sorprende. Gilda Miranda, Fuerza Deportiva Extreme. Gilda Miranda, Fuerza Deportiva Extreme.